Buenos días, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores. Desde hace varios años, la Universidad de Costa Rica ha emprendido diferentes acciones y tomado un conjunto de decisiones para fortalecer y al mismo tiempo poner en práctica, poner en marcha una política de libre acceso a los resultados de la investigación científica, un libre acceso, pues, al conocimiento. Esto se ha manifestado por el hecho de que a título personal, pero también hay a título institucional, hemos firmado declaraciones internacionales que favorecen, apoyan y fomentan una política de libre acceso a los resultados de la investigación científica. Pero además, hemos tomado decisiones que han llevado a la creación de la infraestructura funcional para que este libre acceso se haga posible y que efectivamente pueda existir unos mecanismos, en este caso digitales o electrónicos, que faciliten el acceso al conocimiento. Hay muchas razones por las cuales una institución como la Universidad de Costa Rica puede y creo que debe realizar este tipo de política. Puede ser algunas de estas razones. Entonces, nosotros somos una institución pública, somos una institución pública que obtiene el financiamiento de todas sus actividades del Estado de los Trescenses y, más específicamente, del pueblo de los Trescenses. Entonces, hay en esta circunstancia un compromiso social especial que, yo diría que motiva, además, diría que obliga precisamente a la Universidad de la Constitución Pública a tener una política de devolución de su productividad de toda la sociedad de toda suficiencia. Pero existen también algunas otras razones que quisiera mencionar y que son también razones propias, inherentes a lo que es el conocimiento. Todo conocimiento humano es social. O sea, si no puede uno imaginarse, ni siquiera ser humano como un ente, digamos, como una instancia fuera de una colectividad. Incluso aquellas producciones de crecimiento que son extraordinariamente vitales, se encuentran siempre marcadas, están siempre, digamos que, encontradas dentro de un contexto cultural, un contexto social, económico, un contexto, pues, de ideas. Yo suelo, con ciertas frecuencias, hacer referencia a un famosísimo libro que se publicó allá en los años treintas, que es de un médico oral. Este médico muestra en su libro que la reacción del laboratorio que se utiliza para diagnosticar si una persona ha entrado en contacto con la sífilis, él muestra en ese libro cómo esa reacción del laboratorio se fue construyendo más o menos a lo largo de doscientos años con la participación y contribución de una enorme cantidad de razones. El libro se llama El Nacimiento de un Hecho Científico. Y lo que Ludwig Flick, este médico de la Polarcom, demuestra es precisamente lo que acabo de decir, que el conocimiento humano es siempre el resultado de una participación en una colectividad. Por supuesto que nosotros estamos acostumbrados y lo hacemos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a reconocer lo que hacemos, como decía, los derechos morales que las personas tienen en curso, el desarrollo de ideas y productos por los avances que las diferentes personas contribuyen, pues, en el desarrollo del conocimiento. Pero algo que toma una fuerza cada vez más grande a la conciencia de todas las comunidades académicas es precisamente lo que acabo de mencionar sobre la naturaleza colectiva del conocimiento, eso por un lado, pero sobre todo el hecho de que el conocimiento y la información constituyen derechos humanos. O sea, el acceso al conocimiento y la información constituyen un derecho humano y que, por lo tanto, la información y el conocimiento deben ser considerados patrimonio de la humanidad entera. Esta actividad que ahora empezamos se enmarca en toda esa filosofía sobre la cual podemos efectivamente hacer muchas cosas y hay muy diferentes perspectivas que deben ser abordadas en su discusión y en su implementación también. La Universidad de Costa Rica se siente comprometida con esta perspectiva y con este compromiso quiere hacer ver que existen condiciones para la generación del conocimiento, sea un derecho también plenamente efectivo. y hemos abrazado esta política y hemos abrazado esta política también pensando en las condiciones que son propicias para su desafío, tales como la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, porque solo en condiciones de libertad y de autonomía también podemos nosotros realizar consecuentemente los principios que acabo de desglosar. de desglosar. Yo termino de esta manera mi intervención, pero no lo hago sin antes agradecerles a todos y a todas ustedes la participación que han tenido en la organización de este evento y en la organización de los eventos que siguen a partir de este momento. Fíjense que eso lo acabo de compartirlo hace apenas unos días con una amiga coreana y le hablaba yo del libre curso y me contesté todo del libre. Con esta palabra libre, lo único que me puedo imaginar es la libertad del conocimiento y de la ciencia. Estaba totalmente lo correcto. Y me decía que he dicho que ustedes en Costa Rica y en Centroamérica están luchando precisamente por estos principios y hacer esto una realidad que también en cuanto a la actitud se convierte en un tema sumamente relevante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes como personas, como organizaciones y nos fue muy complacido poder ver la sinergia que será entre todos nosotros. Muchas gracias.